¡Aplausos! 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 Eres mi madras mi anhero o mas mi amor Así que tu pintor de že escuré mi dolor beating la námed' techo en empangó El chido señores Lo más joven a la lo música regla Puno failed ¡Ven, caballo, perrita! Que confieses y aprendo con el maldito que estás aquí Mira que me estoy moreno por tener tu amor Eres mi más grande anhelo, la más bella flor Necesito que tus besos cuelen mi dolor Ven y salame de mí, me han pensado Mira que me estoy moreno por tener tu amor Eres mi más grande anhelo, la más bella flor Necesito que tus besos cuelen mi dolor Ven y salame de mí, me han pensado Ven y salame de mí, me han pensado Ven y salame de mí, me han pensado Ven y salame de mí, me han pensado